Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Ya estamos a mitad del camino de esta segunda temporada y esto no para señores. Como siempre, los invito a sentarse, a relajarse con un cafecito y escuchar la interesante entrevista que tendremos a continuación. Soy Loreto Applestefani, periodista Salmonexpert, y hoy me acompaña un invitado excepcional. Ya sabrán de quién se trata, pero antes de irnos de lleno a la conversación, les cuento que Cinescamas es auspiciado por Biorobótica, líderes y referentes en la robótica de profundidad. Como dije antes de la mención, hoy tengo un invitado de primer nivel, ¿cierto? Gracias. Un profesional muy reconocido en la industria salmonicultora. Es químico de la Universidad de Chile, donde se graduó en 1985 y es máster en Innovación Empresarial de la Universidad de Barcelona. En 1986, asumió como gerente de la División de Acuicultura de Better Química, cargo que desempeñó hasta el 2007. Luego de eso, y por 10 años, fue gerente de investigación y desarrollo de la misma compañía, para luego asumir como gerente técnico hasta el 2020. Desde el 2021 y hasta la fecha, es el gerente técnico corporativo de Empresas BQ, holding al cual pertenece Better Química. Sin más pránculos, está con nosotros Samuel Valdebenito Contreras. ¿Cómo estás, Samuel? Samuel, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí en Cieres Camas. Muy bien, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a quienes nos escuchan, a ti y a quienes nos escuchan. Y muy contento de estar acá. Buenísimo, sí. Yo tenía muchas ganas de invitarte. A principio de año, cuando hago mi lista de invitados, por supuesto. Y obviamente le pregunto a mis colegas, le pregunté a mi colega redactor técnico, quién te parece, qué podría yo invitar, que tenga trayectoria. Y me dio muchos nombres, entre ellos el tuyo, así que, pero feliz de que estés acá con nosotros. Samuel, revisando tu currículum, tu carrera profesional, la has desarrollado, la mayoría del tiempo, en Better Química. Y se podría decir que eres el precursor del desarrollo de los primeros productos farmacéuticos y biológicos que actualmente son parte importante de la línea de soluciones de la compañía para la acuicultura. ¿Cómo han sido estos 38 años, quizás más, 38 años aquí en la cuenta, trabajando con una compañía que apunta a algo tan fundamental para la salud de los peces? Bien, pues mira, en realidad estos 38 años han sido, puedo decir, entretenidos. Y por supuesto que muy contentos de estar en esta industria que inicialmente cuando partió, nosotros todos la veíamos con un poquito de escepticismo, en el sentido de que podría eventualmente despegar. Teníamos unas serias dudas de que a lo mejor podría ser una industria, podría ser algo relativamente pequeño, pero poco a poco fue demostrando que se transformó en una gran industria y, bueno, nuestra empresa se planteó un desafío en ese momento importante de aprovechar toda su experiencia en el desarrollo que había, claro, que nosotros teníamos en el mundo de la producción animal y empezamos a incursionar en el mundo del salmón y, bueno, yo llegué a la empresa y tuve la oportunidad en el mismo momento de conocer la incipiente desarrollo de la industria y, bueno, y entrar a ella. Entonces ha sido amena, entretenido desde el punto de vista profesional, pero también muy gratificante porque hemos visto el logro de la industria, pero también el logro para la empresa y yo personalmente también el crecimiento que he tenido en ella y el desarrollo profesional en distintos mundos relacionados a la salud, a la nutrición, a la bioseguridad animal. Claro, que Meta en Química, tengo entendido que fue fundada en 1969, 1970. Efectivamente, fue una empresa, nació en el año 1969 y nació para el mundo avícola, para el mundo porcino, que también era una industria en ese momento pequeña, o sea, la avicultura se desarrolló principalmente en la década de los 60 y luego a comienzos de los 80 la industria del porcino y, bueno, todos sabemos la ganadería que ya tiene una larga data en Chile y, pero como industria de producción intensiva a nivel realmente eran aves y cerdo y la industria veterinaria era pequeña, hoy día indudablemente es mucho más importante y el salmón contribuye en forma muy importante a ello. Entonces fue visionaria a meter química a decir, a ver qué pasa con el... Efectivamente, así es. Y bueno, mira, te puedo contar, por ejemplo, cosas como yo llegué viendo el mundo como químico, yo llegué a hacer desarrollos de productos, principalmente desinfectantes, productos químicos, en fin, ver temas de formulaciones y muy prontamente tuve la oportunidad de tener contactos con personas que en ese minuto requerían resolver problemas, como por ejemplo, algo tan básico, llegaban ovas, estaban en el aeropuerto y no las podían movilizar porque no tenían con qué desinfectarlas, por ejemplo. Entonces no había un desinfectante disponible para las ovas y bueno, tomé el tema y yo como un desafío rápidamente empecé a desarrollar soluciones que fueron eso y otra serie de productos y mirando y haciendo un paralelo entre lo que había disponible para la producción de aves y porcinos en términos de medicamentos, en términos de anestésicos o productos nutricionales, fuimos tomándolo y haciendo el símil de aplicación en el mundo del salmón, donde todos estábamos aprendiendo, aprendiendo el productor y aprendiendo nosotros. Entonces fue un win-win para ambos. Claro, no se sabía mucho, o sea, como tú decías, era incipiente, entonces cómo adaptar todos estos productos que ya existían para algo que un pez que todavía no se sabía cómo era su desarrollo. Claro, si uno lo mira hoy día en perspectiva parece increíble, bueno, en realidad hoy día que uno sabe y conoce y ha vivido tanta experiencia resulta obvio, pero no era tan obvio en ese momento pensar en cómo podíamos mejorar los alimentos, qué le podíamos agregar además de hacer los nutrientes principales, agregarles vitaminas y mover distintos nutrientes. Incluso, mira, como anecdótico, nosotros trabajamos, recuerdo, con una mezcla minerales ultra refinadas que eran hechas prácticamente con reactivos ultra puros, porque eran fórmulas o eran indicaciones que habían dejado japoneses, que habían estado trabajando a través de los proyectos como el JICA en Chile y aceptamos eso como una verdad absoluta. Por supuesto que eran buenas recomendaciones, pero después, bueno, evidentemente, esos productos fueron evolucionando a lo que hoy día toda la industria maneja. Entonces, en aquel momento era un aprender, un aprendizaje para todos. Tampoco había tanta fluidez de la información como la que existe hoy, ¿no es cierto? Los medios audiovisuales no estaban presentes en ese momento. Claro, y los medios también, no sé, como tecnológicos. Claro, bueno, la computación. Digamos, al tiempo de un mensaje, tú ahora puedes tener información. No, no, claro, uno tenía que esperar que llegara a las revistas, a las publicaciones, o tenía que ir a la biblioteca, tenía que ir a leer libros, tenía que estudiar, pero de ahí extraíamos mucha información y yo particularmente como una visión de químico tuve un complemento, fue un complemento muy importante para los médicos veterinarios que planteaban necesidades y yo las traducía y las interpretaba y las llevaba a productos. Y eso fue muy exitoso, o sea, hacer un tratamiento, recuerdo, hacer un tratamiento contra el VKD, que era una enfermedad que en ese momento estaba vigente. Había pocas enfermedades, pero todo el mundo se planteaba preguntas, cómo abordar un problema infeccioso. Las primeras producciones que eran pequeñas, los peces se criaban, se alimentaban y no tenían mayores inconvenientes, pero empezaron a surgir algunos inconvenientes con patologías bacterianas. Entonces, oye, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Podríamos probar un medicamento de los que tú tienes en el mundo de las otras producciones animales? Entonces fuimos haciendo adaptaciones y bueno, interesante, después ya en la época de los 90 empezó a conocerse mucho más profundamente la farmacología y vino un desarrollo significativo. Claro, y todo, y supongo yo que la ciencia y el mundo de la academia también hubo una oportunidad de empezar a investigar. Claro, las universidades en ese momento también estaban lejos del mundo acuícola, o sea, había por supuesto carreras de acuicultura en algunas universidades, pero otras universidades estaban bastante lejos y bueno, no comprendían todavía tan rápidamente la importancia que iba a tener este sector, entonces se fueron incorporando más tardíamente y yo le diría que ya en la década de los 90 y empezaron a sentirse, se empezó a notar el interés de esta industria cuando ya esta industria se empezó a aproximar a las 80, 100 mil toneladas, ahí hubo un quiebre, un cambio importante porque eso significó un volumen valioso enorme y que se empezó a notar la significancia económica y notamos que crecía año a año, creciamos a tasas importantes, entonces esto se veía indudablemente con muchas expectativas. Y bueno, también entonces empiezan a concurrir universidades, empiezan a concurrir publicaciones, bueno, viene todo el desarrollo también, ¿no es cierto?, de la computación, de las tecnologías, de la comunicación y eso fue facilitando también de que se desarrollaran muchas tecnologías, como por ejemplo, por decirte, en el mundo analítico, en el mundo analítico, bueno, si los primeros medicamentos se utilizaban, buscábamos medirlos con metodologías microbiológicas que son bien laboriosas, en los laboratorios que hoy en día ya casi no se usan, y en realidad empiezan a aparecer, había tecnologías como la cromatografía, por ejemplo, pero con la cromatografía asociada a todos los sistemas de computación, empieza a ser de una altísima precisión y empieza a afinarse y aumentar la sensibilidad de estos equipos y entonces los niveles de detección fueron cada vez más bajando, más aún, más aún, hasta llegar a los niveles de parte por billón, pero eso es permitido, ¿no es cierto?, porque está el conocimiento técnica, pero también está por el otro lado la informática que permite procesar estos miles de datos y empezamos a mirar la industria ya no con una lupa, sino que con un microscopio y ahora lo estamos mirando con un microscopio de altísima resolución, entonces vemos cosas hoy día que antes no veíamos. Y eso te entrega también datos mucho más certeros como para tomar las decisiones. Claro, bueno, y también la acumulación de datos, el procesamiento de data que te permite hacer gestión, te permite hacer análisis, y por supuesto que en ese tiempo se hacía bastante gestión y análisis, pero había mucha cosa manual. Claro, el papelito, el Excel, efectivamente, ni siquiera el Excel, el Cuargo Pro y antes el Fortune, entonces todas esas cosas bien laboriosas, no eran tan amistosas y no eran fáciles de acceso. Claro, ahora tienes todo a la mano, nada, lo puedes descargar y lo puedes ver. Mira, nos alegramos del progreso de la industria enormemente que, por supuesto, esta industria nació para exportar, eso es lo otro valioso. La industria avícola, porcina, nacieron para satisfacer las necesidades de carnes locales, carne, huevo, leche, y la ganadería chilena también, que ha sido satisfacer el mercado local. Pero esta industria no nace pensando nada en el mercado local, esta industria nace para exportar. Entonces tiene un doble mérito, un valor enorme lo que se ha hecho en la agricultura y el aporte que ha hecho al país, porque empieza a llegar una serie de requerimientos y regulaciones de los mercados. Entonces empieza un contacto, nuestros clientes no son clientes locales, no es que los suboptimemos a los clientes locales, pero los países más avanzados que ya tenían otras experiencias empiezan a plantear una serie de requerimientos y un cambio enorme que se empieza a producir después de comenzar a producir salmón vienen todos aquellos conceptos, criterios de inocuidad alimentaria. O sea, comienzo a los 90, mediados de los 90, después la época del 2000, y ni hablar, y todos esos criterios empiezan a aceptarse acá y por supuesto que nuestra industria se empieza a sofisticar y tiene que empezar a demostrar cada vez más que es inocua, además. Entonces, Amoy, como yo te dije, cuando te invité aquí hay que conversar relajadamente, podemos hablar de muchas cosas, de tu experiencia, que esa es la tónica de Cinescama. Y bueno, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conversar en profundidad, quizás alguna entrevista por acá, por allá, pero algo muy puntual. Y me parece súper interesante preguntarte desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto la evolución de los productos farmacéuticos para salmones desde 1980, desde que partió la industria, hasta ahora? Porque las enfermedades, como tú dijiste, antes eran unas, se han agregado otras, han salido unas nuevas que están siendo un dolor de cabeza de repente. Entonces, asumo yo, como también en salud humana o en salud de seres vivos, los medicamentos tienen que evolucionar, tienen que ser como de nuevas generaciones, más precisos, más eficientes, ¿cómo lo entiendes? Claro, los productos con más información también. Bueno, indudablemente aquí hay un cambio importante. Hasta el año 1995, los productos farmacéuticos, los controlados, los autorizados en el Instituto de Salud Pública, pero en el año 1995 pasan a control del Servicio Agrícola Ganadero. Ya. Y ahí se produce un cambio importante porque en el caso del acuicul... Hasta el año 95 estaban muy bien regulados los productos para uso de avicultura, por si no ganadería. Los productos de acuicultura estaban entre unas cosas en el ISP, pero eran sin tanta regulación. Y ya cuando lo toma el Servicio Agrícola Ganadero, evidentemente se empieza a aplicar un nuevo reglamento, se empiezan a aplicar nuevas guías de trabajo y hay un cambio significativo en ese sentido, por cuanto los productos empiezan a tener una mejor descripción respecto a su eficacia, respecto a eventuales contradicaciones, en el respecto se empiezan a introducir cada vez los criterios mucho más fuertes sobre los periodos de carencia, o sea, los periodos de retiro de los productos antes de ser procesado un salmón. Y posteriormente, bueno, es una situación que ocurre no solo en Chile, sino que también en el mundo empieza a pedirse cada vez más datos y más evidencias de su acción farmacológica, sobre su eficacia y la duración o el alcance que tienen. En fin, se empiezan a agregar una cantidad de datos enorme. Entonces, hoy día tenemos productos registrados en Chile que son, que tienen una cantidad de data y de información de respaldo valiosísima que garantiza la buena eficacia, pero también para el consumidor la tranquilidad de que esos productos se están utilizando en la acuicultura desde el punto de vista de que después de consumir un pez no existe ningún riesgo para la salud humana. Ahora, también, bueno, hasta el año 92, 93, hablar, por ejemplo, de vacunas de pez era algo lejano, distante, como era extraño. Algunos leían las revistas de que en Europa habían desarrollado algunas primeras vacunas, y obviamente hasta ese periodo las pocas enfermedades que había se enfrentaban con medicamentos. Pero nosotros, por ahí por el año 93, 94, con la información que nos proporcionaron clientes importantes en aquella época, apareció, detectamos la presencia de Yersinia Ruggieri, por ejemplo, la enfermedad entérica, la boca roja, y que se puede oír a compartir con medicamentos. Era la herramienta que estaba en ese minuto, pero rápidamente tomamos este tema y tuvimos el mérito de desarrollar una vacuna en ese momento que el Servicio Nacional de Pesca nos autorizó y comenzamos con una primera vacuna en Chile. Una vacuna sencilla, a lo mejor en ese minuto, una vacuna de inmersión, pero que permitió controlar exitosamente esta enfermedad. Y, bueno, posteriormente ya vinieron otros problemas y ya por ahí por el año 2000, perdón, el año 97, 98, ya empiezan temas mayores como la flavobacteriosis, empiezan otros temas como el IPN. Se empezaron a introducir vacunas en Chile. Entonces llegaron algunas compañías extranjeras. Nosotros también empezamos a hacer lo propio, a hacer desarrollos de autovacunas. Y hoy día tenemos que una cantidad importante de los problemas infecciosos en la acuicultura que ahora se controlan con vacunas. Y con eso se ha limitado o se ha reducido significativamente el uso de medicamentos. Algunas enfermedades se han controlado muy bien, algunas casi han desaparecido. Y quiero decirle que desde el punto de vista de la salud de Pesca, hay una curva por ahí de historial donde se muestra que han aparecido unos 12, 15 enfermedades, yo te puedo decirle que casi todas las enfermedades muy ventajosamente han sido controladas. O sea, de hecho, el mismo anemia infecciosa, el salmón, fue muy bien controlado. O sea, nos provocó un problema severo, pero fue bien controlado. Entonces, con distintas medidas, entre otras vacunaciones, normas de bioseguridad, pero ha pasado con otras patologías también. Y en realidad, desde el punto de vista sanitario, hoy día la preocupación mayor está en SRS, que sí reconocemos que es un problema grave, y en el tema de parasitismo. Pero si uno lo toma en número, no sé, de 12 o 14 patologías, yo creo que tenemos, de 14 por 3, tenemos 12 muy bien controladas. Y eso habla bien de la industria y habla bien de lo que las empresas hemos podido aportar. Y yo particularmente me siento como profesional y como representante de una empresa también parte de ese éxito que hemos logrado de ayudar a la industria a controlar estos problemas. Bueno, y supongo yo también que con este desarrollo de vacunas también se desarrolla en quizás otras áreas como tecnología para vacunación, porque, claro, uno piensa, vacunan a cómo se vacunan los humanos. No, no, vacunar un pez no es fácil. No. No es fácil porque son muchos, no se vacunan en un tamaño grado, sino que son pequeñitos. Efectivamente. Mucho cuidado en el manejo. Efectivamente, claro. Aquí tenemos el punto de que hay que vacunar, puede ser por inyección, pero también está la visión de vacunar por inmersión. ¿Por qué? Porque hay patologías o hay enfermedades que parten en pecesitos pequeños. Ya en 0,5 gramos, en 1 gramo, tenemos ciertas enfermedades y que pueden ser particularmente graves. Ahí hay un caso, por ejemplo, como el del IPN. El IPN se detectó en forma más o menos importante en Chile, por ahí por el año 1999, 2000, y fue tremendo. Yo, la dimensión que tuvo la aparición del IPN en Chile fue enorme. En las pisciculturas había mortalidades gigantescas. Yo no sé si uno la mirara en número, yo creo que el IPN fue peor que el ISA. Lo que pasa es que tuvo un impacto sobre peces pequeños. El ISA tuvo un impacto sobre peces grandes cosechas. Y la respuesta es que el valor económico de eso era enorme. Pero si uno lo mira así en términos de mortalidad o perjuicio... De cantidad de peces buenos. El IPN fue mucho mayor envergadura. Y bueno, llegaron vacunas, por supuesto, de inyectable, pero se pueden aplicar en peces sobre 20, 30 gramos o 50 gramos. Pero el problema era a 1 gramo o 2 gramos. Y ahí, bueno, nosotros contribuimos ventajosamente a desarrollar un producto para inmersión y que estamos muy contentos por ello, que hasta el día de hoy controla muy bien los problemas que puede provocar este virus en tamaños de peces de menos de 10 gramos. Y la industria puede estar bastante tranquila porque el IPN en Aguadulce está siempre ahí molestando, molestando, pero muy bien controlado. Samuel, te invito a relajarte en nuestra sección de Puntivo de Confianza para conocerte un poquito más en el ámbito personal, más allá de lo profesional. Pero no es nada comprometedor. ¿De quién nos sale? Ahí todos nuestros auditores van a conocer a Samuel detrás de su cargo en empresas de... ¿Dónde naciste, Samuel? Ha sido Santiago de Chile. Y hace ya 64 años, así que ha sido... Muy bien conservado. Yo no habría... Algún remedio, me he intentado. Pero, ¿estás generalmente en Santiago? Mira, estoy en Santiago y también una parte importante del tiempo en Puerto Puntivo, estoy muy conectado acá a la industria porque me gusta, la conozco bastante bien. Y, claro, mi sede de trabajo y mi permanencia en mayor tiempo está en Santiago, bueno, la familia allá, pero estoy muy presente siempre viniendo acá a la región porque nuestra empresa tiene mucha actividad económica acá. Acá está donde los papás queman. Exacto, bueno, y en el pasado también yo, aparte de estar con Beterquímica, estuve con el laboratorio BioVac, que ha sido un laboratorio de diagnóstico que contribuyó de forma importante durante una época a temas de diagnóstico. Entonces, tenía siempre esas dobles actividades muy intensas acá en la región. ¿Tienes casado o tienes hijos? Sí, casado ya hace 37 años y tengo hijos. Los hijos ya, bueno, están entre 28 y 36 años. Así que ya están grandes, ya ponemos tres mujeres y un hombre. Y, bueno, ya a vuestra altura, bueno, ya a veces con mi mujer un poco más solo porque las hijas mayores salieron, las tres mujeres que son las mayores, en realidad, bien talentosas. Ya. Se fueron a Estados Unidos y acá estamos con el hijo menor que también, bueno, ya está independiente. Entonces, y a mis hijas les gustó mucho la ciencia, entonces están muy entretenidas. ¿Ah, también siguieron el camino? Sí, también siguieron el camino. Buenísimo. O sea, si hubieras podido escoger otra carrera, así en perspectiva, ¿cuál habrías sido? Mira, quizás pudo haber sido la biología, pero la verdad es que sentí una pasión desde pequeño por la ciencia, por conocer, por entender el mundo que me rodeaba. Y inicialmente me gustaba mucho la biología porque entendía la vida, los procesos, pero después me empecé a hacer preguntas más profundas porque era la materia, que eran las cosas, que eran el cuerpo, que era el aire, en fin, y empecé a leer muchas enciclopedias porque era bien lector y de repente llego a la ancianza media y empezó a profundizar en la química y la verdad es que la amé. O sea, aquello de entender cómo se organizaban los átomos, cómo se realizaban y creaban estructuras complejas y estos creaban a su vez los materiales y creaban los tejidos y los organismos, me fascinó. La verdad es que no pensé en otras cosas. O sea, mi primera opción fue estudiar química y eso es lo que hice porque me permitía entender el mundo en profundidad. Y la verdad es que, ahora, pensé que como químico me iba a dedicar a otras cosas, pero en algún minuto llegué a este mundo veterinario y me di cuenta que podía hacer una contribución enorme. No había, estoy hablando del año 1986, no había muchos químicos en el mundo veterinario, había algunos farmacéuticos. De hecho, los dueños de la empresa veterquímica y yo, químico, farmacéutico, bioquímico, pero el resto del mundo eran, absolutamente era un mundo de veterinario. Y me di cuenta que con este conocimiento podía ser un excelente complemento y podíamos formar grupos multidisciplinarios. La verdad es que siento una pasión por lo que estudié y siento una pasión por lo que hago también. Claro, y también se conjuga con tu, digamos, tu pasión por la ciencia, por la vida, por la velocidad también. Justamente, y claro, y cuando, por ejemplo, ¿y por qué la acuicultura? Porque, mira, cuando uno empieza a mirar los fenómenos que ocurren en la acuicultura, evidentemente son más complejos con lo mejor que los que existen en la atmósfera o en la superficie. En el agua, en el agua hay, el agua misma, la cantidad de nutrientes, minerales, interacciones, hay gases, hay química, los peces, la manera y la forma como interaccionan con ese medio. Hay mucho que estudiar y que interpretar en ello. Y todavía sabemos harto, pero también quedan enormes campos por conocer y por descubrir y por saber cada vez más para ser más eficientes tú. Ahí puedes, en el agua puedes jugar física, química, biología. Entretenuísimo. Hasta las ciencias sociales también, de todas maneras. De todas formas. Samuel, ¿tienes algún hobby, algo que te guste hacer en tus tiempos libres, con tus señoras, que ya están más solitos y puedan disfrutar de su vida? Bueno, mira, en realidad una pasión mía es leer, me gusta mucho leer la historia. Y dedico tiempo los fines de semana siempre a leer un poquito de eso, a conocer distintos temas de la historia y disfruto también mucho la música. De repente un poquito de deporte, pero sí un deporte suave nomás. No mucho, no tengo un hobby así tan intenso, destacado, porque más bien el fin de semana lo ocupo en términos y el tiempo libre lo ocupo en relajar y una forma de relajar es leer otros temas, o sea, no lo que hago cotidianamente y la música en particular que... No soy un ejecutor, soy... Un auditor. Un auditor. Exacto, bueno, a quien no le apasiona la música. Yo también soy apasionada. Pero yo también soy apasionada la música, pero la escucho harto, y cuando la escucho, la escucho de verdad, en el sentido de que le pongo atención y pienso, y mi mente vaga. Efectivamente. Puedo estar unas dos, tres horas así, no estoy con la mente en blanco, pero estoy pensando, pero la música me lleva a mundo y a crear mundo y a imaginarme cosas, ¿ya? Sí. Y eso aparte relaja, pero también pienso que me ayuda a ser creativo, porque hay algo que yo... también he hecho, he sido bien creativo para las cosas, o sea, en el sentido de crear productos, desarrollar, de innovar. Bueno, por eso también después hice un... un magistre de innovación, y me fascinó, y hasta el día de hoy, algo que... lo hago con mucho... de una forma muy entretenida. Samuel, ¿y cómo te gustaría que te recordaran en tu entorno laboral, después de todos estos años... que todavía te queda para el rato? Estamos claros en eso. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a tus colegas, que dijeran... Samuel, no como un epitafio, sino que... sino que... ¿cómo te gustaría que fueran recordado? Como quizás mentor de muchos... de muchos otros profesionales, innovador. Sí, mira, yo... bueno, como un gran colaborador, ¿ya? Un apoyador, un ayudador, he sido... le he puesto atención a todos, ¿ya? a chicos, a grandes, a más poderosos, menos poderosos, pero en general, le escucho a todas las personas. Comparto, soy una persona que comparto enormemente los conocimientos, la información. Me enmero por darle una solución, por no dejar las cosas en el aire y dentro de lo que pueda responder, por supuesto que lo hago, ya sea con un consejo, con una información, con un dato, pero he sido un colaborador de muchos profesionales de la empresa y de la industria en general y también en la empresa que trabajo, en realidad, también he sido un... un gran formador de profesionales, de personas que han llegado, que he tenido la oportunidad de enseñarles del tema que conozco, de iniciarlo, de interesarlo en este mundo y de trabajar con grandes equipos. Yo he trabajado con equipos de 20, 30 personas en desarrollo, en investigación, he trabajado con equipos comerciales, y los vínculos con el medio, así de eso. Si pudiera decir una gran frase, sí, una persona que ha sido un gran colaborador en forma absolutamente desinteresada, ¿ya? Disfruto lo que conozco y lo que sé y busco compartirlo, bueno, y aprender de los demás, indudablemente, porque uno no es sabio entre ellos. qué importante eso de transmitir el conocimiento, no ser egoísta con lo que uno ha vivido o lo que uno ha desarrollado con el tiempo. Como tú llevas ya más de 38 años, quizás los más jovencitos, no lo entiendan, pero es muy importante, o sea, no te está hablando, no te estoy contando, no te estoy enseñando porque se me ocurre, sino porque yo sé, porque yo lo he vivido y porque, como te dicen los papás, así como que aprende de la experiencia, así como, no, esto no resulta, esto es mejor que lo hagas así, qué sé yo, entonces, es muy importante transmitir ese conocimiento, pero con nobleza, no deser. Sí, si yo veo a alguien que está, tiene una mala interpretación o no conoce algo, me esmero por ayudarle en lo que yo sé y aclararle o ayudarle a resolver los problemas, enseñarle y como te digo, aprender también de los demás, o sea, he conocido tanta gente maravillosa en la industria, bueno, algunos ya no están presentes, se han ido, porque conocí en aquellos años gente valiosísima y bueno, y hoy día sigue habiendo mucho talento, pero aprendiendo de los demás, pero también volcando y entregando mi conocimiento a los productores, a los clientes de la empresa en forma absolutamente abierta. Hay que ser generoso con el conocimiento. Samuel, hablemos de patologías, como combatirlas, ya hablamos un poquito antes de eso, pero ahora un poquito más en profundidad. La industria tiene hartas, ¿cómo decirlo? Piedras en el zapato, eso, esa es la palabra, piedras en el zapato. A veces son rocas, pero bueno, en agua dulce, tú me corres, está la flavodacteriosis, están las limonas, por nombrar alguna, y en agua de mar tenemos el SRS, el BKD y el desagradable Caligus. Algunas son más prevalentes en Salmón Atlantis, otras en Cof, otras en Trucha, otros en las tres. Unos más, otros menos. Otros más, otros menos. Un año en uno, un año en otro. Exactamente, y estas son infecciosas también, están las patologías no infecciosas que también tienen alta prevalencia. Sí. Y, ¿cómo ves tú que se están abordando ambas, infecciosas o no infecciosas? Porque hay algunas que, por ejemplo, hice un reportaje al respecto, las cataratas que no es una infecciosa, no permite que el pez se alimente bien porque no ve el alimento. Efectivamente. disminuye su capacidad inmunológica, no come, no se alimenta, no crece, es como toda una cadena, todo está englobado. Entonces, ¿cómo ves tú que se están abordando y qué es lo que está faltando en esta área y cuál es la visión desde la industria farmacéutica que está abocada a la salud de peces de abordar esto como algo integral, como un conjunto? Claro, bueno, efectivamente, hay hoy día soluciones para muchos de estos problemas porque efectivamente se han corregido, pero hay otros que son difíciles de resolver, o sea, bueno, por ejemplo, el caso de la, tú mencionabas la aeromona o la flavobacteriosis, hoy día están bastante resueltas con vacunas y obviamente que hay que readecuar los programas de vacunación o hay que anticiparse o hay que investigar un poco más sobre el origen y las causas porque no solamente apunta a vacunas para corregir el problema sino que también hay que tomar algunas otras medidas entonces, pero, bueno, también hay otros temas como el Calibus que es un buen dolor de cabeza y el SRS que ha sido duro y la verdad es que problemas vamos a seguir encontrando o sea, las otras industrias de producción animal también pasan, han corregido la mayor cantidad de los problemas pero siguen habiendo problemas y hay problemas que van a estar siempre permanentes yo de repente pienso por ejemplo con el Calibus el Calibus son como las moscas las queremos eliminar pero no es imposible se pueden controlar pero no se han podido eliminar y con los Calibus más o menos no está pasando lo mismo entonces tenemos que usar sustancias que no nos gustan mucho o hay que estar haciendo baños con algunas otras que son más inocuas entonces hay que redoblar indudablemente los esfuerzos los esfuerzos no solo en crecer no solamente en hacer inversiones en términos de infraestructura sino que también hay que redoblar los esfuerzos en investigar y en estudiar o quizá para el futuro anticiparnos pero ¿cómo nos vamos a anticipar? no sé sabemos que si la producción aumenta vamos a tener algunos otros inconvenientes porque tenemos mayor cantidad de peces mayor cercanía uno de otro hoy día las herramientas tecnológicas nos ayudan a modelar y pensar de cómo esta enfermedad van a poder eventualmente afectarnos en mayor o menor medida o hay problemas que disminuyen y pueden volver a surgir como por ejemplo no sé la anemia infecciosa ya ok estamos contentos hoy día ya no tenemos brote no tenemos aparición pero tenemos que no bajar la guardia o sea estar súper atentos siempre no bajar la guardia en términos de bioseguridad no 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 relajarnos no relajarnos con con no sé con el IPN o con las enfermedades que tú mencionabas entonces hay que mantener esa investigación y ese conocimiento puede ser quizá a lo mejor un poco lento de repente a lo mejor tenemos que colocar inversiones que no te erraditúan tan rápidamente pero hay que mantener el monitoreo sobre ellas entonces lo que hacen los centros de investigación lo que hacemos las empresas también privadas porque nosotros buscamos rápidamente llegar a productos la investigación en la universidad busca estudiar fenómenos describirlo aportar con conocimiento información en algunos casos tratan de llegar a productos también pero eso se tiene que mantener entonces una industria de esta envergadura tiene que hacer más investigación ya y nosotros somos una una de esas empresas que hacemos hay varias otras pero esta industria va a ser fuerte va a ser potente teniendo una base sólida de desarrollo y de estudio de los fenómenos que están ocurriendo para poder controlar las enfermedades el tema del cálibu bueno hay seminarios hay reuniones hay distintas propuestas hay que escucharlas todas hay algunas propuestas que se ven difíciles como solución pero no por ellas dejarlas de estudiar y evaluar porque tal como te decía es difícil eliminar el cálibu es como tratar de controlar las moscas pero pero tal vez no exista la bala mágica o la bala digamos la bala de plata la solución mágica pero un conjunto de dos o tres medidas pueden ayudar a disminuir esto significativamente lo mismo ocurre con el SRS hoy día hay un proyecto importante que está ¿no es cierto? promoviendo Salmón Chile a través del proyecto Yelcho tenemos un conjunto de empresas trabajando también con Salmón Chile y hay una acuerdo una serie de acuerdos técnicos que estamos tomando y acuerdos para enfrentar el SRS en forma mejor organizada no como esfuerzos individuales yo por mi lado la empresa por el otro o yo con una empresa pero el resto de la industria no entonces pienso que eso va a tener un fruto importante eso va a dar va a significar una mejora pero no quedarnos allí seguir trabajando porque desaparece un problema y viene otro desaparece uno y viene otro como la vida misma la producción la producción animal es así es como la vida misma ¿ya? y no vamos a bajar los brazos hay aporte importante del Estado a través de los proyectos FONDEF hay proyectos financiados por Corfo hay proyectos como el caso de nuestra empresa que mayoritariamente Beterquímica financia los proyectos con recursos propios creemos en estos mercados hacemos un esfuerzo enorme y estamos permanentemente buscando soluciones o sea no siempre esperando que nos lleguen las cosas de afuera porque también eso es lo otro que se ha mencionado mucho nosotros antes buscábamos información en el hemisferio norte buscábamos en Noruega buscábamos en Escocia buscábamos en Estados Unidos información como referente como referente pero tenemos que hacer cosas en Chile y así se han hecho y se hacen muchas cosas se hacen descubrimientos se hacen cosas acá así que hay un gran desafío y una gran oportunidad para muchos investigadores y sobre todo investigadores jóvenes que traen ideas novedosas yo creo que la industria no está sería el ideal en el mundo ideal sería que todas que existieran soluciones mágicas cuando se la mal de plata llegara no sé la pastillita X y está todo resuelto y matar a todo el calegú y no apareciera nunca más y apareciera la vacuna X y eliminar el SRS pero no se puede pero yo creo que la industria está trabajando para atenuar un poquito como para disminuir efectivamente para mantener la vacía a raya efectivamente a raya y también en concordancia con el medio ambiente porque hoy día no es cierto con todo esto que se menciona sostenibilidad y todas estas cosas evidentemente que el tema ambiental está siempre presente también nosotros hoy día trabajamos con esa mirada o sea tenemos hacemos desarrollo para soluciones buscamos eficacia en los productos pero mirando aquí no es cierto el tema ambiental mirando la inocuidad es decir tenemos requisitos entonces y el bienestar animal también y el bienestar animal también ahora entonces efectivamente el marco es un poquito más estrecho así que con una bala hay que pegarle a varios objetivos no está fácil no está fácil pero tampoco es posible hay poco así es tenemos las capacidades técnicas yo creo y los profesionales ad hoc Samuel revisando tu currículum además de tu trayectoria profesional en beta química también has sido director de laboratorios como comentaste laboratorio Lapser y laboratorio Biobac y actualmente también eres director del Instituto Tecnológico Al Salmón de Intesal ¿cómo llevas tus conocimientos y tu experiencia a estos cargos? ¿cuál es el rol en estos cargos? particularmente en Intesal me interesa porque Intesal tiene como este proyecto este programa esta misión de más ciencia de más investigación para resolver los dolores de la industria sí, bueno en realidad partiendo un poco con el tema de los laboratorios eso son actividades privadas digamos sí hoy día ya no estamos en esos laboratorios porque pasaron a otra a ser controladas por otras empresas pero ahí buscamos cuando creamos esos laboratorios entregar no solamente un servicio de análisis sino que también ser un valioso aporte a los productores y entregarles mejor conocimiento a través de las tecnologías de los laboratorios de análisis pero bueno hoy día sí en el servicio en el Instituto Tecnológico del Salmón en el cual ya estoy hace varios años participando con ello como director bueno soy representante de la empresa farmacéutica que están asociados Salmón Chile de los productores de los asociados no productores y bueno Intesal justamente analiza y estudia todos aquellos temas técnicos técnicos de mayor interés y interés técnico y regulatorio que tiene la industria o que tienen los productores y bueno indudablemente la mayor parte de los directores son del mundo de la producción pero yo tengo una mirada de lo que nosotros como laboratorio y el conjunto de empresas podemos aportar tenemos preocupaciones o sea preocupaciones como el tema de la salud que está siempre presente hay hoy día unas preocupaciones enormes que son los temas regulatorios ¿no es cierto? como transversal transversal a todo pero no por ello están dejan de existir los temas sanitarios el tema de medio ambiente que nos preocupa enormemente el tema el cambio climático el cómo nos vamos a cómo nos preparamos para eso ¿ya? y ahí es donde tenemos que hacer estas miradas futuras porque nos va a afectar si nos está afectando o sea ya sea en el comportamiento de los peces en el comportamiento de las enfermedades porque las enfermedades son causadas por microorganismos muchas de ellas son causadas por organismos vivos ¿no es cierto? como los microorganismos hay otros que son de otra naturaleza entonces discutimos aquellos temas no podemos en InterSAL abordar todas las problemáticas pero evidentemente que se analizan se filtran se discuten y se buscan aquellas mejores opciones para trabajar con investigadores hacer ciencias con universidades para poner foco en algunos puntos y ir haciendo levantamiento de data de información y en algunos casos financiar proyectos de investigación que generan información valiosa para la toma de decisiones decisiones tanto regulatorias como decisiones también para la producción entonces el bueno mi experiencia también es importante yo hago un aporte allí claro desde mi o sea tremendo aporte tremendo aporte por todo lo que has comentado por todo el desarrollo de soluciones para la salud de los peces es muy importante como en todo como te dicen en toda producción o en toda producción de seres vivos y salud humana también es muy importante todos estos desarrollos y aportar con experiencia y conocimiento para tener soluciones más eficientes más rápidas más más concretas efectivamente yo valoro harto lo que se hace en Intesan porque se reúnen los esfuerzos se juntan y no tiene que estar cada empresa o cada productor las empresas hacen cosas propias pero muchos temas no tiene sentido que se estén replicando distintos esfuerzos claro para qué doble garpega efectivamente entonces aquí se junta la información y también se analiza que es importante porque a veces no hay que estudiar bien las cosas en el sentido de que no bueno con una golondrina no hace no hace primavera no hace primavera entonces ya no me acuerdo como es la frase no sé si hace se anuncia la primavera o que pero bueno en el fondo hay hay que tener data y hay que tener data contundente Salmón Chile reúne mucha información tiene información valiosa que recupera y rescata de la industria entonces permite mirar esto con una muy buena perspectiva bastante más amplia efectivamente buenísimo bien Samuel fue un agrado tenerte aquí aprendí mucho como yo dije yo aprendo también en estos en estos programas porque hay veces que son temas que yo no domino a la perfección no domino 100% pero con estas conversaciones uno aprende saca datos tiene información y obviamente la conversación se vuelve mucho más fluida así que agradezco enormemente que hayas aceptado estar aquí con nosotros en Cinescava muy bien muchas gracias Loreto a ti a Salmon Expert y muy contento por esta invitación y espero que haya sido que sea valiosa si de todas maneras y obviamente nos vamos a seguir viendo dentro de temas laborales eventos seminarios eso bien para todos mis fieles seguidores y también los que recién se incorporan les recuerdo que Cinescamas el podcast preferido de la industria del salmón fue auspiciado por Biorobótica líderes y referentes en la robótica de profundidad gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales no se pierdan el próximo capítulo de Cinescamas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto Cinescamas es auspiciado por Biorobótica líderes y referentes en la robótica de profundidad de Cinescamas de Cinescamas